Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y bueno, antes de iniciar con las noticias Recuerda darle like, compartir y comentar este video Y ahora si podemos iniciar con las noticias Y BTS es el grupo favorito en los Kid Choice Awards A pesar de que la agrupación coreana no estuvo activa durante el 2022 Debido a que Jin tuvo que comenzar el servicio militar en diciembre El impacto de BTS en el público joven y adulto ha sido inaudible Como se pudo ver en las votaciones Y BTS fue el único grupo en los Kid Choice Awards que no estuvo activo en 2022 Debido a esto, los miembros no pudieron reclamar su premio en persona Pero enviaron un mensaje agradeciendo el premio Y prometiendo seguir brindando su mejor esfuerzo y excelentes actuaciones en el futuro BTS ha ganado el premio al grupo musical favorito en los Kid Choice Awards Además la agrupación suma otro récord Guinness Como la banda que más veces ha ganado esta categoría en la historia de los premios BTS también es el grupo que ha ganado más galardones en los Kid Choice Awards desde el 2021 Y ha batido múltiples récords a lo largo de su carrera Como ser la banda más reproducida en Spotify La más seguida en Instagram y la que más interacción ha generado en Twitter Y TXT, ATS, BTS, Stray Kids, Twice, New Jeans y NCT 127 Dominaron la lista de álbumes mundiales en Billboard The Name Chapter Temptation de TXT redondeó un mes completo en el número uno Consiguiendo pasar su cuarta semana consecutiva en la cima de la lista de álbumes mundiales El mini álbum también se mantuvo en el top 12 de Billboard 200 Por cuarta semana consecutiva Lo que lo ha convertido en el primer álbum coreano desde el 2020 Y solo el tercero en la historia en ubicarse durante cuatro semanas en el top 15 Dos meses después del lanzamiento inicial El álbum sencillo de ATS, Spin Off From The Witness Volvió a entrar en la lista de álbumes mundiales en el número dos Marcando su sexta semana en la lista Spin Off From The Witness También volvió a entrar en el Billboard 200 esta semana Convirtiendo el primer álbum de ATS en pasar tres semanas en la lista El álbum de BTS Proof ocupó el puesto 5 en su 37ª semana consecutiva en la lista de álbumes mundiales Y su álbum del 2022 Mapo The Soul 7 se posicionó cerca en la séptima posición en su semana 127 consecutiva El álbum en solitario de RM Indigo también se mantuvo en el éxito en el top 10 Llegando al puesto 10 en su 12ª semana consecutiva El último mini álbum de Stray Kids, Max Dent, permaneció fuerte en el número 6 en su semana 17 consecutiva en la lista Medio año después de la publicación, Between One and Two de Twice subió al número 9 en la lista de esta semana Marcando su semana 22 Seguido le pide debut de New Jeans, New Jeans en el 11 ahora con su 20ª semana consecutiva Finalmente el último álbum de estudio de NCT 127, Two Babies, se posicionó en el número 13 en su semana 23 consecutiva en la lista Y J-Hope y su triste despedida de su hijo El artista será el segundo de los integrantes en tener que hacer su servicio militar Recordemos que Jin ingresó el pasado 13 de diciembre El cantante anunció por medio de su agencia que se encontraba realizando los preparativos para su próxima partida Y entre estos, una de sus obligaciones era despedirse de su hijo, entre comillas El hecho que quedó captado en un video donde sus fans lo mostraron con bastante nostalgia La primera reunión donde participaron los dos también fue la despedida entre padre e hijo Como han llamado sus seguidores En el video se pudieron ver momentos sensibles donde los asistentes derramaron una que otra lágrima En el video el personaje le agradece públicamente a J-Hope expresándole Muchas gracias por crearme, gracias a ti Conocí a Koya, RJ, Chucky, Chimmy, Tata, Cookie, Van y todos los demás en BT21 Con la gratitud en mi corazón estoy haciendo todo lo posible para difundir mi amor a todos los que veo Pero una de las preguntas que causó más intriga entre los fans Fue cuando Mang le preguntó al artista si podía volver a verse después del servicio Y lo que el rapero le respondió que por supuesto será un hecho Casi lloro, dale like si tú también lloraste con esto Y concursante de My Teenage Boy abandona el programa debido a esto El 6 de marzo se informó que Hinata, un concursante japonés que se especializa en danza Abandonó el programa de supervivencia debido a las acusaciones sobre su comportamiento inapropiado Durante su tiempo como creador de contenido de TikTok Hinata enfrentó recientemente una acusación de que cuando estaba en su segundo año de secundaria Se había comportado de manera inapropiada con una chica de tercer año de secundaria El internauta que hizo la acusación, que se cree que también es japonés Dijo que también mostró un comportamiento descortés hacia sus fanáticos y agregó Es peligroso que Hinata debute No recomiendo apoyarlo La autenticidad del reclamo no se confirmó hasta que el propio Hinata acudió a las redes sociales Y admitió que algunas de las acusaciones eran ciertas Particularmente su relación inapropiada con un estudiante de secundaria Como resultado, Hinata salió de My Teenage Boy Después de dos episodios y NBC Planea editar la mayor parte de su tiempo en pantalla como sea posible Mientras tanto, My Teenage Boy comenzará a emitirse el 23 de marzo Y Hope World alcanza 500 millones de reproducciones en Spotify El 6 de marzo, hora coreana, Hope World de J-Hope Que presenta la canción principal, Daydream Superó 500 millones de visitas en la plataforma Lanzado el 2 de marzo del 2018, el mixtape debut del rapero Logró esto 5 años después del lanzamiento Hope World se ha convertido en el primer álbum de J-Hope En llegar a 500 millones de visitas en Spotify Además, se ha convertido en el disco debut en solitario Más reproducido por un artista solista coreano Para alcanzar este logro en la plataforma Mientras tanto, J-Hope recientemente regresó Con una nueva canción con J. Cole titulada On The Street Que es un género de hip hop de baja fidelidad Que combina una melodía relajante con el rap maravilloso característico de J. Cole On The Street Está destinado a ser un regalo especial para los fans y los oyentes de música Mientras J-Hope se prepara para comenzar su servicio militar obligatorio El miembro participó en la composición y escritura de la canción Bueno, esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón Añón ¡Gracias!